Por allá en el año 1997 me encontraba jugando con mi hermano en el cuarto de mi abuela y de hacer mucho zapping nos topamos con un canal de televisión bastante extraño para unos niños de apenas 7 años, se llamaba Locomotion. En ese momento se encontraban en publicidad y veíamos que tenían muchas series interesantes que nosotros podríamos ver, pero cuando terminan los cortes comerciales retoman la serie que estaban dando en esos momentos que era Neon Genesis Evangelion. Yo tenía muchos años sin ver ese anime, pero después de muchos años llega a Netflix. Obviamente muchas personas se sintieron muy emocionadas hasta que comienzas a oír el doblaje, honestamente no sabía que Animax había hecho un redoblaje y se debe a que de verdad no me gustaba mucho ese canal, así que compararé el doblaje de Locomotion y Netflix. Sabía que se escuchaba muy raro, ya que los sonidos de los que yo recordaba eran muy distintos, pero traté de ignorarlo hasta que llegué al ending. Creo que en ese momento todos dijimos WTF Pero obviamente antes de desesperarnos, sabemos que Netflix no adquirió la licencia de la canción debido a su precio para uso global. Sin embargo, la canción de Fly Me to the Moon está disponible para quienes usan Netflix en Japón, o sea, todos los que estén en Japón, los demás nos conformaremos con YouTube. Y bueno, dejando el alboroto por Netflix y su imposibilidad de adquirir una licencia, pues sigamos adelante con respecto a los temas que trata la historia de Evangelion. El acto de ver a Evangelion es una experiencia profundamente visceral. Termina sintiendo tantas emociones diferentes mientras la narrativa parpadea en tono e intención. En un momento te sentirás paralizado, luego avergonzado, luego enojado, luego solo. Y todo hasta el punto de que sientes que la fuerza de estas mismas emociones, o a veces la falta de ellas, te pone del revés. Te coloca profundamente en el espacio cerebral de sus personajes y no es un lugar cómodo para estar, lo que significa que, como espectador, ambos son testigos de atrocidades y las cometen. Se perpetra la humillación mientras es víctima de ella, y mientras tanto, te arrastras por un camino de pavor, comprendiendo instintivamente que te diriges hacia una fatalidad segura. Los dos primeros episodios trazan ese camino apocalíptico con bastante claridad, comenzando con Shinji, un niño rechazado en medio de una depresión que no puede nombrar. Se ve empujado a una situación de gran importancia porque debe pilotar uno de los Evan, que son robots masivos construidos con el propósito de destruir a los ángeles, que son monstruos gigantes que ya han causado estragos en un mundo que intenta evitarlo, el apocalipsis. Si, Evangelion descansa firmemente en la gran tradición de monstruos gigantes versus robots gigantes, que se extiende a lo largo de la historia cinematográfica japonesa. La razón es posiblemente que, dado que hay muchos ciudadanos y viven en apartamentos pequeños, y pareciera que vivieran todos apretujados, la idea de que un monstruo gigante venga y causa estragos es particularmente aterradora y destructiva. Pero este no es el caso de Shinji, ni de ningún otro personaje en Evangelion. De hecho, me cuesta pensar en un programa que esté más interesante en imitar el poder de sus fantásticas máquinas. A saber, a menudo vemos los evas corriendo por la ciudad mientras están conectados a cables de alimentación gigantes y engorrosos, que inhiben su alcance. Además de eso, los evas solo pueden operar por un tiempo muy corto una vez que esas mismas líneas eléctricas están desconectadas. Esto es importante por dos razones. La primera es que estas limitaciones hacen que las batallas sean mucho más dramáticas. Siempre hay un conteo en reversa. Si llega a cero, es indicativo de que se ha quedado sin energías. Esto también le da una gran ventaja al enemigo, cuyos poderes a menudo pueden parecer imparables e ilimitados. Claro, son ángeles. Pero incluso el lenguaje técnico sin sentido que escucha en la sala de control funciona porque los escritores están mucho más preocupados por generar tensión y apilar obstáculos frente a nuestros héroes que por hacer que las batallas parezcan superficialmente geniales. La segunda razón de la corta duración de la batería de los robots masivos es que encaja perfectamente con la metáfora más amplia. Evangelion no es una fantasía de poder, es una pesadilla de poder. Y hay tres tipos específicos de pesadillas en esta historia que se centra en la transición del adolescente a la edad adulta. El primero es la que llamaré la pesadilla de la actualización. Eso significa la capacidad de entrar en un cuerpo adulto, Eva, y de repente darse cuenta de su propia capacidad de poder. Tenga en cuenta que los pilotos controlan los Evas con su cerebro y no tienen controles como los Power Rangers. Es más de pureza de sentimiento, que es la razón por la que los técnicos siguen refiriéndose a él como sincronizado. Esta pureza de sentimientos es precisamente la que hace que los niños sean los pilotos ideales de Eva, porque ¿quién más sienten sus emociones tan profundas y puramente como el joven estudiante de secundaria? Tenga en cuenta la forma en que todos los adultos que rodean a los niños mienten. Son reservados con respecto a sus sentimientos, pero los niños son mucho más primitivos, especialmente cuando los Eva, con forma de máquina comienzan a actuar como bestias, cuando los jóvenes pilotos ceden a sus instintos más básicos. Incluso puedes verlo en su postura, estos robots de repente comienzan a encorvarse y a aullar mientras se rasgan, se desgarran y literalmente se comen a los ángeles, todo debido a una conexión que va mucho más allá del simple hombre y la máquina. Cuando se cierra el segundo episodio, todos elogian a Shinji por su violencia trascendental contra el ángel porque mantuvo a todos a salvo, pero él no se siente bien con sus acciones en absoluto, siente que ha desatado el infierno y un monstruo lo perturba en su mente. Esto lleva al segundo problema de los adultos, la pesadilla de la responsabilidad. Shinji se enfrenta cara a cara con los dilemas éticos que acosan a tantos adultos, sí, aprende que sus acciones violentas pueden salvar a la gente, pero también crean daños colaterales y más sufrimiento para algunos en el camino. Al ver el costo traumatizante de sus acciones, Shinji intenta abandonar el programa y alejarse de todo muchas veces, pero al hacerlo aprende constantemente el costo aún más traumatizante de la inacción, ya que genera más violencia y pérdida que nunca. Shinji se da cuenta de que debe seguir pirotando un EVA, pero lleva una comprensión aún más aterradora sobre lo que eso realmente significa. Cuando eres el encargado de actuar durante los grandes momentos de violencia, la única forma de superar la pesadilla es convertirte en una pesadilla. Se vuelve literal, incluso cuando aprendes que los EVA en realidad están hechos de ángeles, las mismas bestias con las que se supone que luchan. Los EVA fueron construidos para ser un medio de salvación, pero en esencia están diseñados para matar y demoler tal como ven que el enemigo hace contra ellos. La serie sexualiza abiertamente a los jóvenes de 14 años y no es tímido con respecto a ese tema. Supongo que es normal en los animes, pero el anime sexualiza a los personajes con una actitud descarada que puede parecer completamente ajena a una audiencia occidental. Sin embargo, es otro tema que sería interesante tocar más adelante. Empecemos por Azuka. Ella es la valiente segunda hija, pelirroja de Alemania que es traída para ayudar a pelotar los EVA. También es un contraste inmediato para Shinji, porque su personaje es descarado, pero también tiene un gran muro que protege sus vulnerabilidades. Sin embargo, ella pone ciertos límites cuando le da una cachetada a otro personaje solamente porque le estaba viendo la falda. Eso no quiere decir que esté completamente aislada de su sexualidad, porque al mismo tiempo es muy rápida para posicionarse como una adulta y suspira por el personaje de Calle. La narrativa incluso hace que este anhelo sea literal, ya que físicamente intenta mostrarle su cuerpo para demostrar que ahora es una adulta. Cuando agregas todo esto junto con sus juegos cuidadosamente orquestados de besos con Shinji, obtienes una idea completa de la psicología de Azuka, porque lo que realmente busca es una completa sensación de control y autonomía, y eso se debe a que su pesadilla personal es la falta total de ella, en gran parte derivada del profundo trauma que discutiremos más adelante. Rey está en el extremo opuesto del espectro cuando se trata de tales cuestiones de control porque tiene precisamente cero controles sobre su vida. También hay un simbolismo mucho más grande con su personaje, del que hablaré más adelante. Pero al hablar de su sexualidad en este momento, es importante entender que estamos hablando de un personaje que fue diseñado artificialmente por los hombres que la rodean como una marioneta, por lo tanto obedece cualquier orden. Eso es porque quiere ser buena y cumplir con las expectativas del papá de Shinji, esto también significa que ella camina con tristeza hacia cada horror e injusticia y simplemente lo toma y lo acepta, precisamente por eso, gran parte del viaje de su personaje se convierte en última instancia en la búsqueda de su propia autonomía. Azuka es criticada por ser demasiado mojigata y Frank, Rey por ser demasiado dispuesta y no lo suficientemente Frank. La verdad más simple es que ambos están jugando un juego amañado, ambos serán criticados por lo que sea que hagan, como sea que reaccionen, porque al final los hombres del programa solo quieren controlarlos. Todo esto es muy importante, porque el joven Shinji está en el corazón del descubrimiento cuando se trata de este ciclo abusivo entre hombres y mujeres. A menudo, a los hombres no se les permite ser débiles y vulnerables, y entonces enseñan el empoderamiento a través de la fantasía, el divertinaje o la pureza. Pero todo esto conduce a un problema psicológico fundamental en la raíz de todos ellos. Este sería el tema de la represión, y me cuesta pensar en una palabra más adecuada para la sexualidad de Shinji. Su pubertad comenzó con la muerte de su madre y su padre abandonándolo. Enredado en las profundidades de la depresión, Shinji busca escapar y conectarse, pero simplemente no tiene idea de cómo. Entonces su forma de estar seguro es separarse constantemente, reprimir, no querer. Pero el problema con nuestro cerebro es que realmente no podemos hacer eso. Es una experiencia infernal, y nuestros deseos seguirán ahí. Y el problema con nuestro cerebro es que nada se puede reprimir realmente porque terminará burbujeando en un comportamiento patológico problemático. Esta es precisamente la razón por la que la sexualidad de Shinji lo aterroriza hasta la médula. Al igual que su pesadilla de actualización en Eleva, su sexualidad lo hace actuar fuera de su yo normal cerrado, sin ningún lugar a donde ir. La represión hace que sus sentimientos se desborden sin control. Espero que les haya gustado este video. Pueden registrarse en el Kakoto, un buen lugar para estar, para comentar y expresarse. Muchas gracias, les hablo Soho Yoyo.